Hemos vivido en este momento la peculiaridad de la Argentina, de este pueblo todavía joven, aunque un poco menos. Muchas gracias. El señor Octavio Hornos Paz, coordinador del panel, se refiere al tema de la disertación y al desarrollo de la misma. Ahora, pienso que es muy oportuno, muy agradable, señalar las circunstancias de que este acto argentino pánico se realice en este magnífico teatro que parece el resultado de un insólito renacimiento cultural en un país donde las esperanzas de que la cultura progrese no son muchas. El libro de Ortega, que le publicó como póstumo en 1958, contiene distintos ensayos sobre América, sobre temas americanos. Pero la inclinación de Ortega y de Artega, como la de María, por la Argentina, es indudable porque el tema de la Argentina predomina, aparece, aun cuando en la superficie se esté tratando de una, de otra cosa. Los ensayos comprenden artículos, conferencias, textos, que van del año 19, primer año en que vino Ortega a la Argentina, hasta el año 39. Es decir, el texto del ensayo que lleva el título de este libro póstumo, es de una conferencia dada en La Plata en 1939. Han pasado más de 50 años. El texto del ensayo que contiene el libro acerca del cual se va a organizar nuestra conversación, uno de ellos es el nombre defensiva, notable interpretación del ser argentino que provocó en su tiempo muchísimas polémicas, generadas polémicas, porque en el fondo decía Ortega que el argentino introducía entre la realidad, entre las situaciones reales, y su, yo, introducía una suerte de telón virtual destinado a satisfacer su personalidad, era como si estuviese haciendo una trichichera permanente, y por lo tanto, como si estuviese siempre a la defensiva. Nos han pasado a los argentinos, en estos, en este medio siglo, cosas muy serias, graves, graves, terribles. De esa visión de Ortega, es muy posible, en esa visión de Ortega, que se encuentre la interpretación de por qué nos ha pasado. Muchos de los problemas nuestros han sido por una incapacidad para ponernos en contacto con la realidad. Quisiera que en este sentido, o en otro, que es de elegir a Marías Sánchez, que está continuo en este discurso. Creo que podemos decirnos muy satisfechos esta noche, de que Julián Marías haya elegido una forma, de alguna manera, de celebrar su cumpleaños, acompañándonos para reflexionar sobre qué somos los argentinos. Argentinos, hasta dónde y desde cuándo, decía Sarmiento, y creo que lo decimos aún hoy. Esto de visitar el país, y de hablar y de escribir sobre la Argentina, estaba muy de moda allá por el centenario, cuando la Argentina era un país prodigioso, gracias a la explotación de las tierras vírgenes, y cuando el peso de la Argentina en el comercio mundial era muy considerable. Claro está, estaban aquellos viajeros que venían a Buenos Aires, recibían unas cuantas invitaciones al club, visitaban el parlamento, hacían alguna escapada a Mar del Plata, alguna estancia, y quizás a Rosario y a Córdoba, y hablaban para repetir un poco lo que los argentinos decían de sí mismos, que éramos un país blanco, que la riqueza era inacabable, que no teníamos los cuartelazos ni los problemas de otros países latinoamericanos. Pero estaban también los otros viajeros. Por supuesto, Ortega y Gasset es quizás la cumbre de este primer medio siglo, pero también hay otros que me gustaría recordar aquí, porque no se detuvieron en esa apariencia fácil de la Argentina e indagaron más allá. Por ejemplo, Pierre Denis, el geógrafo francés que estudió la Argentina a partir de su geografía, y que advirtió hasta qué punto el patriotismo argentino de esa época, de los años 14 y 16, cuando él conoció nuestro país, contemporáneamente casi con la primera visita de Ortega, se fundaba en el orgullo de tener esa enorme cantidad de exportaciones, de las estadísticas que leía a diario en los periódicos, etc. Pero la otra pata, podríamos decir, de ese patriotismo, era la educación que se daba en las escuelas. Es decir, que había dos componentes, uno el más aparente, podríamos decir también el más frágil, el otro de apariencia más sólida, la formación escolar, lo que los periódicos decían de la Argentina. Otro español, en este caso Adolfo Posada, en sus dos visitas al país, la primera deslumbrado por el centenario, la segunda de 1921, más dispuesto a preguntarse algo más, advirtió hasta qué punto Buenos Aires era un aspecto solamente del país. De ahí que decidió recorrer los pueblos y campos argentinos, en un recorrido que narró en un hermoso libro, y también le pareció que la Argentina de 1921 ya no tenía el optimismo de diez años antes, que la gente empezaba a inquietarse, seguía siendo optimista, pero tenía algunas dudas debidas a los conflictos posteriores a la Primera Guerra Mundial, a reacomodamientos en la sociedad. Es decir, que el panorama no era tan sonriente. Quien fuera más tarde embajador en la Argentina de Gran Bretaña, David Kelly, estuvo como primer secretario de la embajada allá por 1919 y el año 21. A él le preocupaban los que mandan, como José Luis de Ima, que está por acá también. Pero en realidad, él dio esa plutocracia argentina, que le disgustó bastante, por cierto, esa que está cercana a las embajadas, cercana a los diplomáticos, y advirtió en ella mucho sentido quizás de familia en muchos aspectos, pero una tendencia a no tener espíritu colectivo, a no tener espíritu público, a estar como los países orientales, decía él, obsesionado por los problemas familiares y por ayudar a la familia. Y que aquello que se llama corrupción en nuestros países, dice acá, puede pasar como una forma de ayudar a la familia. También advirtió en muchas otras cosas, porque él volvería en el año 42 y esa misma gente que en 1919 estaba desplazada del gobierno y conspirando, la volvió a ver en el 42, ya en el poder de nuevo, y la vio cómo perdía ese poder. Quizás, decía Kelly, porque era un poder demasiado fácil el que había tenido, y no supo tener los recursos o las estrategias necesarias de una vieja clase política para conservar ese poderío. Otros visitantes de fines de los años 20, contemporáneos con el segundo viaje de Ortega a la Argentina, comprendieron el aspecto latinoamericano de nuestro país, eso que tanto disgustaba a los argentinos de entonces. Fue el conde de Kesselring, por ejemplo, que habló de sus meditaciones sudamericanas, de que la Argentina tenía todos los elementos también del primitivismo que había advertido en ese continente proteico, desde los animales de apariencia prehistórica del ñandú o la mulita de nuestra llanura a la excesiva virilidad de los hombres, que le parecía un rasgo también asombroso de la Argentina, de la sociedad argentina. Y Waldo Frank, desde una perspectiva muy diferente, también advirtió que las expectativas que los argentinos habían puesto en la política y en sus caudillos políticos, en ese momento, y el Goyen, cuyo gobierno, a cuya última etapa de su gestión presidencial asistió, tenía algo del espíritu de los niños, es decir, que no advierten que para tener cambios es preciso también tener un método riguroso. Rosita Fordes, un par de años más tarde, además de destacar el intenso machismo de la sociedad argentina y de describirlo en forma muy minuciosa con su percepción femenina, que quizás no está o seguramente no está en esos otros viajeros, le pareció advertir en su recorrida desde las cataratas del Iguazú, que fue como pionera turística, hasta la Patagonia, que en la Argentina estaba surgiendo una nueva clase media, más liberal, más moderna, y que el poder quizás empezaría a cambiar de manos. Yo creo que luego hay una etapa de mayores silencios respecto a que era la Argentina. El mismo Galvez, cuando recuerda a la visita de tantos escritores para el Congreso del Pen Club, se lamenta diciendo que después de todo eso, de los gentiles que habíamos estado con ellos, sin embargo, no se escribieron libros importantes respecto a la Argentina. Seguramente la Segunda Guerra Mundial había ya metido a todos en su torbellino. De modo que las figuras como la de Ortega y Julián Marías, que hoy está aquí con nosotros, que van a ser infatigables observadores de la realidad argentina, merecen un aplauso especial. y yo creo que la calidez del público que hoy rodea a Julián Marías es un poco expresión de este reconocimiento que tenemos argentinos que tanto nos gusta que nos digan cómo somos. A esto gustaría recordar unas observaciones que hace Julián Marías en 1969 en Hispanoamérica en la política del argotante, donde él dice que en la Argentina hay una vitalidad mayor que en España, que estas sociedades latinoamericanas están llenas de vitalidad pero son débiles en su estructura. Que la sociedad como tal no tiene fuerza para imponer una opinión pública compacta a los grupos particulares, a las fuerzas subversivas, a los privilegiados, al ejército, al gobierno según los casos. La estabilidad dice Marías por supuesto requiere el movimiento, el cambio, el ejercicio de la voluntad. Todo ello según norma impuesta por la presión de la sociedad sobre cada uno de sus elementos particulares. De ahí esto del argotante. Me gustaría relacionar Julián Marías esta opinión suya con otra observación hecha por Ortega Sete en 1929 cuando notó en relación a su primera visita al país doce años antes un crecimiento de la dimensión de factoría que posee la Argentina con la recíproca mengua del otro componente histórico Maduro. Hace falta una minoría enérgica que suscite una nueva moral en la sociedad decía Ortega. Más de 50 años después de estas reflexiones quisiera preguntarle a Julián Marías su opinión acerca de la evolución argentina reciente. La inserción en el mundo de nuestro país al cual se lleva adelante hoy con la rebancia que nos caracteriza en nuestros emprendimientos colectivos puede inscribirse en el escrito de la factoría que sobrevive vigoroso aún o pertenece más bien al desarrollo armonioso de una sociedad que habría alcanzado su madurez. Voy a tratar de contestar a estas preguntas y de hacer una reflexión sobre esa exposición que acaban de oír ustedes sobre los viajeros sobre los que han venido con ánimo de enterarse con ánimo de entender la Argentina. Yo creo que para la obra de Ortega hay que tener en cuenta un factor muy interesante Ortega no conoció de Hispanoamérica más que los países del sur principalmente de Argentina sobre todo un poco Chile un poco el Uruguay nada más yo creo que esto perturba en cierto modo su visión del conjunto del continente americano porque no conoció los países más antiguos si Ortega hubiera conocido México y el Perú por ejemplo los dos grandes antiguos virreinatos hubieran tenido una visión diferente el sur del continente la Argentina en particular es una sociedad relativamente reciente relativamente reciente y además con una aportación popular muy grande se forma sobre todo la sociedad en el siglo XVIII experimenta un incremento enorme de inmigraciones varias en el siglo XIX inmigraciones que son españolas siguen siendo españolas pero no solo hay una inmigración italiana enorme pero después la hay de otros pueblos hay una inmigración de eslavos de sirio-líbaneses de judíos etcétera hay una variedad inmensa de aportaciones a la sociedad argentina esto le da un carácter diríamos más reciente y más popular y menos exclusivamente de origen español esto me parece que es muy importante tenerlo tenerlo presente y esto creo que para entender lo que Ortega ve es muy importante pero sobre todo lo que ocurrió con la Argentina en sus comienzos en sus comienzos del siglo XX quiero decir es que tenía un gran desarrollo superior evidentemente a los demás países de América del Sur y esto hizo que los argentinos se sintieran otra cosa algo parecido a lo que les ocurre a los mexicanos que no se consideran parte de un conjunto mayor sino que se consideran otra cosa en la Argentina se sienten más europeos o más cerca de Europa en México invocan a los aztecas y se sienten en cierto modo más en continuidad con los aztecas los motivos son casi opuestos pero en definitiva el resultado es una actitud de en cierto modo de exquisición esto se unió a una fantástica prosperidad argentina durante mucho tiempo en la época en que Ortega viene la primera vez la Argentina era un poco el equivalente de los Estados Unidos en el sur era el país promisor era como decía Vázquez Báñez la tierra de todos era un país en crecimiento si ustedes dan una vuelta por Buenos Aires ustedes lo conocen mejor que yo verán ustedes las espléndidas construcciones de los primeros 20-25 años del siglo y del final del siglo XIX es decir era un país en desarrollo lleno de satisfacción de sí mismo y de espíritu juvenil pero ocurre una cosa que es que desde la mitad del siglo especialmente del siglo XIX había habido una enorme inmigración muy variada una especie de aluvión y entonces había dos argentinas creo que la clave de muchas cosas que han ocurrido es esta había una argentina que había hecho el país en cierto modo una argentina antigua arraigada en cierto modo tradicional Patricia se decía positivamente el reverso la inversión la interpretación negativa es llamar la oligarquía en ustedes dos palabras que reflejan dos estados de ánimo dos interpretaciones y por otra parte la argentina nueva la argentina recién llegada la argentina que pedía a su puesto que afirmaba su derecho su argentinidad y su derecho a tener un puesto en la sociedad argentina y esto produce evidentemente una especie de tensión interna que en algunos momentos llegará a ser muy grave llegará a ser incluso violenta y que explica una gran porción de la sociedad argentina pero lo que pasa es lo siguiente que es que ahora han pasado muchos años cuando les decía a ustedes que la Argentina es un país un poco menos joven que cuando oído Ortega la vieja argentina la argentina tradicional ya no tiene privilegios ya no es lo que eran evidentemente y por otra parte la argentina nueva ya no está nueva porque la inmigración ha sido muy pequeña ha sido muy reducida en los últimos decenios entonces la argentina ya no es recién llegada entonces se han aproximado enormemente las dos porciones de ella y entonces esto yo creo que no se han dado cuenta quizá los argentinos suficientemente creo que siguen un poco porque hay una inercia de los esquemas antiguos pero que siguen pensando en sí mismos un poco teniendo en cuenta lo que eran hace medio siglo o hace algo más de medio siglo y ahora es distinto yo creo que esta situación es sumamente beneficiosa a mí me parece que la aproximación de esas dos argentinas es en definitiva debe ser y es ya que está la clave de una reconciliación el global y de el tomar la realidad argentina como una empresa única como una empresa colectiva con una diversificación de papeles y esto es lo que me parece que podríamos decir en relación con lo que acaba de exponer tan hábilmente bien habla ahora el señor Gerardo Ancarola ante todo felicitar en estos 80 años a Julián María que lo rodeamos acá en este acto porque todos tenemos que tener una deuda de gratitud por la extraordinaria solidaridad que ha demostrado siempre con el país lo que hace unos minutos reflexionaba María Sánchez Quesada era las circunstancias de que Argentina fue objeto de visitas de personalidades extranjeras que venían y contemplaban el desarrollo de un país que ofrecía características singulares pero a mí me interesa más recalcar que hay algo que yo creo que es notable para nosotros que lo constituye que los dos pensadores de mayor fuste en este siglo los dos hombres de estatura filosófica de nuevo deber más importante han acompañado en lo que va del siglo a la Argentina primero Ortega y después María Ortega casi a comienzos del siglo en el año 12 empieza a publicar su primer artículo en la prensa después abandona la prensa y va a anclarse en el diario de Hornos Paz en la Nación y quedará ahí para siempre viene a Buenos Aires como se ha dicho en 1916 y queda deslumbrado con la Argentina y va siguiendo el proceso argentino y a medida que él va conociendo ese proceso va alertándonos como no lo hizo ninguno de estos otros viajeros que han venido con la continuidad con que él lo hace la amistad de Ortega no es una amistad fácil de esas que tienen afinidades profundas y son placenteras fue una amistad difícil y hasta tensa pero extraordinariamente sincera por parte de Ortega no sé si tan sincera por parte de algún sector de la sociedad argentina la causa que al entender explica las vicisitudes de esa amistad es que la misma se desenvuelve en el periodo en que la Argentina pasa de ser la gran esperanza del continente del nuevo mundo a la que se lo consideraba Ortega lo dice junto con Estados Unidos los dos países de mayor resorte histórico pasa a ser luego lo que otra cabeza notable de nuestro tiempo Raimón Arón llama la gran decepción del siglo XX este es un hecho objetivo nos guste o no nos duela o no de Ortega precisamente no sólo contempla el proceso de deterioro sino que con ojos a orín él lo vislumbra y con ejemplar probidad intelectual y con sincera amistad nos lo muestra y además nos advierte para que nos rectifiquemos para que retomemos el rumbo perdido pero Argentina mejor dicho la sociedad argentina de su tiempo no le hizo caso y no lo vio o no lo quiso ver a esto no quiso ver la decadencia en que nos precipitábamos y además de no reaccionar muchos sectores y sobre todo muchos sectores dirigentes terminan irritándose con Ortega con lo cual se demuestra inequívocamente por qué nos estábamos deslizando en ese plan inclinado Ortega como se ha comentado acá ha venido a la Argentina tres veces en la segunda nos lo advierte luego de volver en ese extraordinario análisis que es el hombre a la defensiva cuando vuelve en 1939 con idea de quedarse un tiempo largo la sociedad argentina no lo comprende y los españoles aquí residentes envueltos en la guerra civil a que hizo mención Julián Marías lo comprenden aún menos entonces queda él un tanto aislado a una persona de mi amistad Ortega le dijo cuando vine a Buenos Aires en 1916 esto era Atenas ahora esto es Babilonia la amistad de Ortega entonces fue compleja por todos estos motivos en cambio la relación con Marías es más cálida es una relación distinta quizá por su carácter por su natural bonomía o por la frecuencia de sus contactos María viene en 1952 en el 55 muere Ortega entre estos dos filósofos que nos acompañan casi no hay solución de continuidad y cuando viene por primera vez encuentra una Argentina con un clima entre la opresión y la farsa esto no hay que olvidar que relata él con vivos trazos en sus memorias para luego volver una y otra vez para que sus libros sean vendidos para que sus artículos sean leídos en la nación y para que además reúna multitudes como la de esta noche en este teatro por lo que yo siempre he dicho que Marías es un fenómeno sociológico que yo le tengo una envidia política extraordinaria porque nunca he tenido la cantidad de votos que él tiene en las asambleas que concurren a las conferencias a las que concurren pero además Marías es un amigo probado de la Argentina como lo demostró con su clara y dolorida actitud en 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur fue entonces espontáneamente uno de los pocos abogados que la Argentina tuvo en Europa y eso es otro acto que tenemos reconocerle los argentinos desde entonces María nos ha aconsejado con entrañable sinceridad nos ha estimulado nos ha también criticado en estos turbulentos 40 años de vida argentina y a pesar de todos los problemas por los que atravesábamos por los que seguimos atravesando él conserva un optimismo sobre nuestro destino que a mí por lo menos es uno de los estímulos que tengo en los momentos de pesimismo la pregunta que voy a hacerle a María y que es un poco ya un poco ya contestado este es el problema que tiene uno cuando habla a continuación de otras personas inteligentes María cuando usted vino en 1952 y describió en sus memorias a esa Argentina 42 años más tarde la Argentina ha cambiado usted lo ha percibido nosotros creemos que estamos remontando este proceso de deterioro tan grande que vivimos durante el ciclo usted dijo los otros días que una de las cosas ayer una de las cosas preocupantes cuando se entra en la decadencia es que es difícil salir de la decadencia nosotros creemos ahora que estamos saliendo de la decadencia tenemos derecho los argentinos a ver el futuro con esperanza es decir a tener para usar una palabra que a usted le gusta ilusión para el futuro bueno yo creo que sí por supuesto pero yo lo que no estoy de acuerdo es con que están saliendo de una decadencia yo creo que no ha habido decadencia ha habido crisis ha habido dificultades ha habido errores ha habido violencia ha habido muchas cosas malas no decadencia porque la decadencia es un descenso de la vida misma es un descenso de la vitalidad la argentina no ha tenido nunca descenso de la vitalidad en mi tiempo quiero decir en mi experiencia personal ha tenido incluso algo muy importante ha evitado un peligro el argentino ha perdido una dosis una cierta dosis de petulancia que Ortega advertía sobre todo en su primer tiempo yo creo que ha eludido un peligro enormemente grave que será en la vida individual y puedas en la vida colectiva y es lo que llamo yo el adolescente enquistado yo creo que hay que conservar no ya la adolescencia sino la niñez el hombre que no tiene viva su niñez se puede esperar poco de él pero tiene que tenerla en el pasado tiene que guardarla en el fondo la adolescencia pero el adolescente enquistado el hombre que sigue siendo adolescente siempre es un desastre quiero decir esto quiero explicar un poco más hay una expresión que supongo que se usa igual en la Argentina que en España que es darse de alta el hombre en cierto momento será de alta pero esta expresión quiere decir dos cosas distintas por una parte declararse autónomo declararse suficiente pensar que no depende de nadie y en el fondo no tiene nada que aprender pero hay la otra cosa darse de alta quiere decir considerarse responsable considerarse obligado a hacer algo que tenga peso que tenga entidad que tenga algún valor ustedes piensen por ejemplo un escritor un escritor se da de alta cuando aporta algo que tiene una cierta solidez una cierta consistencia pues bien el problema el adolescente enquistado se da de alta en el primer sentido pero no en el segundo y conserva la irresponsabilidad hay por ejemplo el joven escritor que sigue siendo un joven escritor a los 50 años bueno a los 50 años la mayor parte de los escritores del pasado se habían muerto ya porque se vivía mucho menos que ahora es decir habían hecho su obra se consideraban obligados a hacerla si ustedes repasan la historia por ejemplo la poesía es muy claro yo digo si los poetas tuvieran una afección del corazón y se murieran todos a los 30 años sería tristísimo pero la historia de la poesía no sería demasiado distinta porque son precoces y en general a los 30 años casi todos los poetas han hecho una obra importante y valiosa en otros géneros un poco más tarde en la filosofía o en la novela o en otros géneros de la historia pero en todo caso ahora bien esa era fue una tentación argentina la argentina tuvo mucho éxito estaba en cierto modo sorprendida de sí misma y encantada de sí misma lo cual es muy bueno es muy bueno si acompaña el sentido de la responsabilidad el sentido del del peso de esa prosperidad de ese avance el peso de las superioridades de cuando el hombre tiene superioridades y siente el peso de ellas está en el buen camino cuando siente superioridades reales o ficticias y son ficticias peor todavía pero aunque sean reales y nada más está expuesto a muchos peligros y esto es lo que yo creo que empezó a pasar es el peligro que tenía la argentina y que creo que ha conjurado yo creo que lo ha superado hoy el argentino no es peculante por supuesto no es un adolescente es como país joven pero no más no adolescente y yo creo además que ha ocurrido lo que ha pasado es lo siguiente ha pasado el mundo entero yo creo que los años que desde el año 30 el mundo ha sido muy difícil han pasado cosas tremendas ustedes piensen que el año 30 33 domina el nacional socialismo en Alemania fue absolutamente devastador no tenemos ni idea de cómo fue devastador ahí no ocurría lo contaba yo hace un momento yo estudié alemán con gran ilusión en el bachillerato en el instituto en los años 29 a 31 que es donde yo también mi bachillerato y tenía entusiasmo por la lengua después apareció el nacional socialismo y se dijeron tantas vilezas en alemán y tantas estupideces que le tomé una cierta aversión a la lengua me tenía perdí el gusto por el alemán hasta que un día me encontré con el libro en que yo había estudiado alemán en el instituto y entonces volví a leer los textos que había leído diríamos con inocencia y volvieron a gustarme y me reconcilié con la lengua alemana este es un fenómeno psicológico curiosísimo me reconcilié con una lengua a la cual me había sentido en cierto modo con aversión por esta razón pasó esto hubo la guerra civil española que fue algo realmente atroz fue algo lleno de heroísmo lleno de sacrificio lleno de valor pero de una torpeza y de una crueldad absoluta yo escribí hace algún tiempo un ensayo titulado como pudo ocurrir y tratado de explicar por qué pasos se había llegado a esa tremenda situación he dicho que de un español si el año 33 le hubieran dicho va a haber una guerra civil he dicho está usted loco simplemente el año 34 no hubiera creído que iba a haberla pero ya no hubiera dicho está usted loco porque había se había producido la insolución de Asturias y el movimiento de Barcelona y había empezado eso que se llama la discordia la discordia que es precisamente la voluntad de no vivir juntos los hombres pueden combatir pueden luchar fraternalmente pueden no estar de acuerdo pueden discapar no pasa nada eso es bueno es sano y es santo siguieron ustedes la discordia consiste en no querer convivir y hubo un momento en que el mundo en general tan no quiso convivir que después vino la atroz guerra mundial que ha sido una de las cosas más devastadoras de toda la historia universal y esto afectó naturalmente al alma argentina y esto es lo que encontró Ortega cuando vino en 1939 y la gente no comprendió la posición que tenía respecto de la guerra civil yo he resumido yo me he atrevido a resumir la guerra civil española en seis palabras dirán ustedes cómo es posible estas seis palabras son estas los justamente vencidos los injustamente vencedores en seis palabras incluidos los artículos está mi impresión de la guerra civil pues bien esto fue algo atroz y esto repercutió sobre la Argentina aunque piensen ustedes la influencia de España sobre toda la América Hispánica es muy grande pero es la influencia que llamo yo involuntaria no es la influencia no es la influencia de los gobiernos no no es esto que me perdone el embajador no es esto no es la influencia de los embajadores es una influencia que se ejerce espontáneamente es el reflejo el reflejo de España sobre la América Hispánica que la que destiñe sobre ella que en cierto modo la modifica yo creo que habría que buscar gran parte de las causas de la historia argentina de esos decenios de que hablamos en la guerra civil española creo que es fundamental y ahí nacieron los equívocos que experimentó Ortega y ahí nacieron evidentemente en la Argentina se produjo no en el grado que en España pero se produjo una cierta dosis de discordia que creo que está superada que creo que naturalmente está en vías de cicatrizar plena y totalmente es el turno ahora de José Enrique Míguens Ted Míguens sin duda como pensaba que María Sevilla dirigió un mensaje a los argentinos cuando hablamos hace unos días creo que se está produciendo un mensaje sumamente amplio meditado lento con esta lentitud tan importante tan propia de los filósofos a los cuales si yo no recuerdo mal Ortega llamaba estos rumiantes meditativos si por eso hemos venido precisamente a oírlo y todos veo que coincidimos bastante las preguntas no hay el interés que despierta ahora yo quisiera previamente aclarar el sentido a la pregunta que voy a formular hace tiempo como María vengo juntando y recopilando opiniones de intelectuales visitantes acerca de nuestro país y no es porque me parezca que puedan ver los entresijos de nuestro pueblo mejor de los que somos parte de él el mismo Julián Marías ha reconocido hidalgamente esto en su libro sobre Hispanoamérica 1966 lo cito textual no quiero hablar de política argentina no solo por discreción sino porque no hay nada más difícil de comprender que la política de un país que no es el propio aunque sea muy próximo eso es muy bonito al final pero si hay algo que un intelectual visitante pueda hacer mejor que nosotros máxime cuando como en el caso de María se está tan vinculado a nosotros por el conocimiento del cariño que nos tiene ese algo es la evolución la evaluación global la calibración del dinamismo vital de nuestro país un visitante inteligente con un mínimo de permanencia sabe intuitivamente si un país está o no en forma si tiene o carece de tonicidad social o si su vitalidad es ascendente o descendente una evaluación global como esa no la podemos hacer bien los que estamos inmersos en nuestra propia cultura hace falta salir de ella ponernos afuera de ella para formular objetivamente este tipo de apreciaciones a esto quiero referirme con la pregunta que va a continuación desde su primera visita en 1952 hasta la de hoy María si no me equivoco nos ha visitado 14 veces en un periodo de 42 años está bien pueden ser un poquito más en este casi medio siglo ha visto una sociedad argentina que corría por debajo de toda clase de gobiernos y configuraciones políticas entre muchas otras cosas él vio lo que denominaba una ciudad venida a menos en 1952 una ciudad en discordia atenuada por las aguas del río de la argumentación como traduce el río de la plata en 1962 y en 1966 una ciudad cansada del descontento como sistema y táctica descontento que sofoca toda vida social auténtica pero siempre nos apuntaba que había en nuestro pueblo circulando por debajo de los estrenamientos políticos una concordia social que veo que lo sigue pensando y un alelo de proyectarse hacia adelante y hacia el entonces descuidada Sudamérica como empresa nacional a realizar por el esfuerzo de todos dejando de lado entonces las discusiones sobre los gobiernos y las políticas que actúan entre nosotros como una capa de amianto político que ahoga la profundidad de la vida como decía Martínez Estrada nos gustaría oír sus comentarios acerca de la sociedad civil en la Argentina actual no política para acotar este amplísimo tema quizás sería conveniente que lo hiciera según unas pocas perspectivas intelectuales utilizando algunos conceptos interpretativos que él nos ha dejado en anteriores viajes uno el de sociedad futuriza y el de espesor histórico que analizan aquello que permite un pueblo proyectarse hacia el futuro apoyándose en su historia propia asumida en todos sus aspectos dos su concepto de destino que toma en cuenta la modificabilidad esencial de la vida humana que es el que permite este concepto de destino a la sociedad crecer por sí misma como sujetos de acción y no como objetos de manipulación y finalmente tres si continúa encontrando en nuestro pueblo aquella vitalidad ascendente entre comillas que veía a veces latente a veces emergente y si le estamos canalizando como país en aquello que él decía un argumento interesante y actual que nos brinde a él y a nosotros una cierta esperanza son muy interesantes las preguntas y el preámbulo es positivo que las ha precedido yo creo que a mí me interesa mucho más siempre la sociedad lo que llamo yo el subsuelo mucho más que la superficie aparente la superficie política lo que se refleja en los medios de comunicación la política yo creo que es un fenómeno relativamente superficial es muy importante nos puede a veces hacer la vida casi imposible nos puede provocar una dosis grande de infelicidad lo que no nos puede dar es la felicidad la felicidad es un asunto personal y mucho más profundo que la política hay además un aspecto que me parece muy importante y que quizá ha habido un momento en que la Argentina ha experimentado la tentación que es creer que un gobierno o un parlamento si es legítimo si cree que tiene la legitimidad por supuesto pero sobre todo si la tiene incluso puede hacer lo que quiera y puede disponer sobre todo ah no yo eso creo que es totalmente incertable creo que la esfera de la acción de la política de los gobiernos de los parlamentos es muy limitada se refiere exclusivamente a la convivencia política y no más yo pongo a veces ejemplos triviales es que el gobierno español o el parlamento español el más positivo que ustedes quieran imaginar podría por ejemplo vender el museo del Prado para el ministerio de Hacienda le vendría a mirar el medio bien probablemente el déficit público disminuiría muchísimo pero esto no se puede hacer porque no le pertenece le pertenece a los españoles pasados presentes y futuros a los que no han nacido todavía no puede intervenir un poder legítimo insisto en lo que es la vida personal no puede decir que es lo que debemos creer que es lo que debemos esperar que pintura o que música o que filosofía o que literatura nos deben costar todo eso es una intervención absolutamente ilícita en la vida de los ciudadanos pues bien en España en la Argentina y en otros muchos lugares ha habido una tendencia a este tipo de intervenciones que es lo que provoca precisamente la repulsa lo que provoca frecuentemente la discordia esto es lo que me parece importante y yo creo que esto en definitiva también está superado y quizá muy particularmente en los muy últimos años yo no sé supongo que los argentinos están pendientes naturalmente oyen la radio y ven la televisión y ven los diarios que siempre tienen un panorama un poco inquietante pero quizá quizá no se dan cuenta quizá no escuchan hay un poco que escuchar el fondo como es el rumor del mar poco variable y yo creo percibir no sé una especie de balance general quizá un desinterés de los detalles que pueden no ser agradables una atención a lo que está ocurriendo en el fondo recuerdo hay un concepto que usaba a quien dediqué en un libro juvenil y que también me parece una figura importante que es lo que llamaba la intrahistoria y él comparaba lo que hacen los hombres y mujeres que hacen su vida corriente y lo que hace un grupo de jinetes que entran metiendo mucha abudia metiendo mucho ruido esto pasa y no tiene importancia las aguas se agitan por el oleaje en la superficie por debajo el agua está quieta pues bien esto un país es muy fundamentalmente su intrahistoria y yo creo justamente mi esperanza en la Argentina se ha fundado muy principalmente en ese fondo general de la sociedad argentina que tiene elementos básicos muy estables en mucho sentido cuando yo hablo de la variación de la sociedad argentina ha variado mucho y políticamente ha tenido una serie de fases incluso a veces bastante extremadas hasta llegar a hoy sin embargo la argentina me ha sabido siempre lo mismo el sabor de la argentina es el mismo con matices naturalmente pero sabe lo mismo eso quiere decir que es un país que tiene continuidad un país que tiene precisamente una identidad es un verdadero país no todos los países son países la lista de lo que aparece en las Naciones Unidas bueno yo que sé se llaman Naciones pero son cualquier cosa en muchos casos pues bien la Argentina sí es un verdadero país es una sociedad coherente una sociedad en cierto modo estable por debajo de sus alteraciones públicas esto me parece enormemente importante y esto contesta un poco esa idea del destino de hablar en plan la palabra destino históricamente ese es el destino y de ahí ha venido precisamente mi confianza fundamental en la Argentina en esa estabilidad que creo percibir por debajo de la situación superficial lo que pasa es que hay que procurar no sé hay una práctica que hacían los marinos antiguos que era echar aceite cuando había oleaje cuando había una tormenta entonces el aceite calmaba calmaba las olas y el barco el velero podía llegar a puerto quizá conviene que ustedes de vez en cuando tengan una provisión de aceite lo podemos mandar de España ahora cuando haga falta y es curioso pero tengo la impresión hay un asunto más del cual yo querría decir algo pero me parece que me va a dar pie José Luis de Ima tengo la impresión porque es que hasta ahora hemos hablado de los argentinos pero no hemos dicho nada de los argentinos creo que creo que José Luis de Ima me va a obligar a hablar del asunto y lo voy a hacer con mucho gusto sí porque Ortega hace medio siglo pronunció primero el ditirambo de la mujer criosa fueron tres conferencias en La Plata por radio y después lo escribió pero no seamos tan narcisistas porque cuando hablaba de la criosa decía toda mujer nacida en el continente americano de origen portugués español y francés y pensaba en José Fien de Barnet y algunas mujeres de la literatura peruana y la chilena pero claro supongo que pensaron mucho en él tres años de vida bonaerense no digo argentina de vida porteña en un barrio y tal vez en un sector social determinado pero Ortega don Julián dijo una cosa terrible dijo ser criolla es una manera egregia de instalarse como mujer y le asignó a esta criolla genérica tan peligrosamente genérica algunas virtudes por ejemplo la vehemencia la vehemencia como la entendía Ortega que era el acceso directo e inmediato a las cosas que parece ser que era atributo femenino porque él señaló que ese acceso a las cosas no era atributo en Buenos Aires de los dos sexos después le asignó otros valores la espontaneidad por ejemplo y el ser grandes catadoras de hombres grandes conocedores de varones cuando Ortega dijo lo que dijo en Buenos Aires al menos todas las entidades culturales privadas relativamente importantes y las muy importantes estaban dirigidas por mujeres y cuando Ortega dijo lo que dijo toda la asistencia social privada toda la asistencia social privada al menos hasta 1946 fue un monopolio exclusivo de mujeres después fue un monopolio exclusivo de una mujer hasta el 52 hasta cuando usted vino pero siempre de mujeres y sin embargo me atrevo a pensar que Ortega nunca llegó a tocar fondo en el tema de la mujer porque él la veía como la corza decía en el fondo del paisaje como lo oidizo como lo inasequible como lo inasible y hoy tenemos la suerte de dirigirnos a alguien que ha trabajado mucho más el tema que Ortega pero mucho más y no sólo cuantitativamente sino cualitativamente por la forma como se ha asumido en sus reflexiones posteriores y en las últimas este tema de la relación entre varón mujer lo masculino lo femenino y creo que vamos a poder hacerle esta pregunta a quien ha escrito entre otras cosas que nuestros mejores amigos son nuestras amigas porque esa frase es suya bueno en eso en eso estamos mi gran interrogante es este si pensamos en lo que ha ocurrido en los últimos años me da la impresión de que a veces en esto de los espacios masculinos y el espacio femenino nos quedamos en los datos laborales en las relaciones de poder y autoridad dentro de la familia en la tasa de divorcio es decir nos quedamos en lo estadístico en lo marginal en lo fenomenológico usted nos podría hablar un poco del núcleo que eso es lo que importa intentaré hacerlo aunque no es fácil no yo creo yo tengo una idea de la mujer como una de las dos formas en que se realiza la vida humana la vida humana se realiza en dos formas varón y mujer es decir son dos formas dos formas de vida nada menos eso que llamo yo la condición sexuada y no sexual lo sexual es una provincia de la vida muy interesante muy importante pero que tiene límites es muy limitada la condición sexuada no abarca la totalidad de la vida desde la biología hasta la religión desde el nacimiento hasta la muerte y espero que después es decir se trata de dos formas de instalación y dos formas de proyectarse en la vida es una disyunción polar hay una referencia mutua ser mujer quiere decir estar referida al varón ser varón quiere decir estar referida a la mujer y por tanto son irreductibles e inseparables la mujer es persona femenina el hombre es persona masculina en lo que tienen de personas son iguales y deben tener por tanto pues no sé los mismos derechos por ejemplo porque derechos son de la persona pero como realidades son enteramente diferentes y cada día me parecen más diferentes yo he llegado a un extremo que es lo siguiente y Ortega es curioso esto no lo llegó a ver o no lo dijo Ortega fue el creador del concepto de razón vital ese concepto lo apuñó el año que yo nací hace una buena temporada razón vital es decía Ortega la razón será cuando podemos vivir como el hombre no tiene instintos muy pocos y muy pobres evidentemente no puede vivir más que razonando pensando teniendo presentes las posibilidades que la discusión que le ofrece eligiendo decidiendo y eso es justamente lo que llamamos razón por otra parte decía Ortega la razón es la vida misma en su función de comprender yo entiendo algo cuando lo viene en función en mi vida si no sé qué puesto tiene en mi vida algo no lo entiendo pues bien si hay dos formas de vida humana hay dos formas de razón vital la razón vital masculina y la razón vital femenina que son distintas los hombres suelen decir que la mujer es ilógica o que es poco razonable naturalmente la razón masculina tiene su propia forma de razón atiende a otras cosas se interesa por otras cosas percibe cosas diferentes las interpreta con otras conexiones y es fundamental incorporar esa razón al planteamiento de los problemas a mí no me interesa el doble de hombres me interesa las mujeres me interesa además que la razón masculina adivine imagine lo que es la razón femenina y a la inversa es decir que haya una transmigración imaginativa de la una a la otra esto me parece creo que lo más es lo más importante que se puede decir de la mujer y de su papel yo creo por ejemplo que en la Argentina durante mucho tiempo en general en toda América incluida la del norte los hombres han estado ocupados en hacer el país en no realizarlo en hacerlo funcionar en hacerlo producir las mujeres tenían un cierto ocio tenían una cierta holgura palabra que prefiero tenían una cierta capacidad de atención a lo que no es inmediato siguiendo ustedes más que Marta eran María y eso ha sido fundamental una enorme porción de la cultura de lo más refinado lo mismo en los Estados Unidos que en la América Hispánica lo han hecho las mujeres que tenían en la Argentina una influencia extraordinaria algún día habrá que hacer un poco la historia de la aportación de las mujeres a la Argentina en general a la vida argentina al esmero al punimento de la vida argentina y la cultura argentina bueno como saben ustedes en el siglo XX yo he escrito un libro que se llama La mujer en el siglo XX y estudio los cambios que se producen desde comienzos del siglo hasta ahora antes la situación es la siguiente el hombre podía hacer cualquier cosa cualquier cosa si no había una razón para que no la hiciera la mujer en cambio no podía hacer más que aquello sobre lo cual había un acuerdo previo de la sociedad las cosas más inocentes si no había un reconocimiento previo no podía hacerlas hay un hecho muy curioso en España en el siglo pasado en los últimos decenios apareció una mujer que se llamaba María Goiri que fue a matricularse en la universidad y resultó que se encontraron con que podía hacerlo porque no estaba prohibido no estaba ni siquiera prohibido y entonces se matriculó esta señora acabó siendo la mujer de Menéndez y lo acompañó en su vida durante varios años pero naturalmente esto sorprendió mucho llegaba a la facultad entonces la llevaban al decanato la depositaban en el decanato llegaba al catedrático y la llevaba al aula y a la clase con los demás después la volvía a acompañar al decanato y este era el procedimiento después naturalmente cuando yo estudié en la facultad por cada dos chicos había por cada chico había dos chicas la situación era inmejorable es un cambio fundamental ahora naturalmente la mujer puede hacer cualquier cosa la mujer puede hacer cualquier cosa con tal de que no haya una razón para que no haya con tal de que no haya un veto o una prohibición y por tanto está en todas partes y entra en todas partes sí pero con una pequeña dificultad para mi gusto que es que tiene que entrar dejando en la puerta su condición de mujer como se deja el paraguas es decir tiene que entrar como cualquiera como si fuera simplemente una persona y no es eso es una persona femenina completamente distinta de la persona masculina yo creo que lo que está faltando es la participación de la mujer en la vida como tal mujer ahora participa en todo pero de un modo en definitiva un poco indiferenciado sin hacer uso de la razón femenina como tal y de la actitud femenina ante la realidad y ante el mundo pues bien en la Argentina yo creo yo tengo la impresión de que las mujeres se influyen menos que antes tienen poder son diputadas son jueces son ingenieras son arquitectas son dirigen bancos yo que sé pueden hacerlo todo en el fondo yo creo que la influencia de la mujer en la Argentina es menor que hace medio siglo ¿por qué? pues porque se ha diluido su propia rigurosa personalidad y porque se ha producido como una especie de indiferenciación y esto sí que me parece importante y yo desearía desearía que la mujer en la Argentina recuperara su plena influencia como tal insisto en como tal no como cualquiera no como mera persona sino lo que tiene de femenino en lo que tiene de persona diferente que completa al hombre naturalmente en relación con ello piensen ustedes les voy a decir ustedes un ejemplo para que entiendan mejor lo que quiero decir hay una hay una tradición en el mundo ha habido lo que se llamaba la galantería la galantería como saben ustedes no existe hace mucho tiempo que no existe y hay además bastantes mujeres que la rechazan y se consideran agraviadas que quería que era la galantería la galantería era un gesto convencional un gesto que hacía al hombre como si estuviera enamorado o fuera a enamorarse de la mujer que tenía delante claro como uno veía pocas mujeres las mujeres estaban muy escondidas estaban guardadas más o menos uno tenía pocos contactos con la mujer y entonces esto tenía pero similitud estética no era verdad naturalmente era una ficción pero tenía verosimilitud pero cuando las mujeres están en todas partes cuando uno al cabo del día ve a 200 mujeres y las saluda no puede fingir que se está enamorando de ellas porque no tiene verosimilitud pero pero lo que me preocupa no es que no haya galantería sino que no se haya sustituido es decir el hombre actual debía haber descubierto algo que tenga sentido algo que no sea imposible y que sea el equivalente yo creo que esto es el que a las mujeres hay que tratarlas como mujeres yo lo hago siempre no no tiene no tiene ningún mérito porque no sé hacer otra cosa pero he encontrado he encontrado que cuando a una mujer se la trata como mujer simplemente tiene un movimiento de sorpresa de sorpresa agradecida pues bien yo creo que si esto se generalizara si esto volviera a tener su imperio las cosas vivían muy bien en la Argentina y en otros lugares pero concretamente hablo de la Argentina me gustaría ver que la mujer recobraba en la Argentina esa influencia que tuvo tanto tiempo que fue tan enormemente admirable tan benéfica y que dio a este país cualidades que quisiera que no perdieran nunca bien a continuación y gracias a la tecnología Víctor Mazú hace llegar su adhesión a la celebración de Julián Marías a través de un video pero ¿dónde está el otro último? no vamos a poder ¿dónde se ve esto? ahí sí ahí aparece ah bueno pero nosotros no lo vemos a mis amigos Manuel de Cerrote Enrique Moraz y Nicolás Cócarra la felicidad de invitarme a participar al lado de los distinguidos argentinos en este homenaje que la fundación del Banco de Bosco contributa a Julián Marías como punto de partida de este diálogo en presencia del gran continuador del pensamiento de los Pérez Cacés se me aconsejó la preceptura de la medicación del pueblo de los pobres una resonante conferencia que Ortega pronunció en nuestro país en 1939 aunque yo admire profundamente su obra debo reconocer que esa meditación como otros artículos sobre Argentina no me parecen a la altura de sus mejores escritos los encuentro recargados literariamente demasiado digresivos y sobre todo no ocultan la reacción que los argentinos provocamos en Ortega una mezcla de admiración y fastidio de promesa y decepción pero Ortega no minimiza esta reactividad a veces epidérmica y casi habitual en cualquier trato humano sino que ahonda en ella y la eleva al grado de teoría del ser nacional entonces avanza una caracterología de los argentinos como pueblo joven mediante el análisis de la vida colonial como transición y promesa el rejuvenecimiento del colonizador en la nueva tierra la casi total ausencia de vanidad en el comportamiento de los europeos para concluir que la envidia es la pasión que carcome a los argentinos en esa conferencia hallamos su buen consejo válido también para la mayoría de los seres humanos argentinos a las cosas la docilidad con que mis compatriotas repitieron esa frasecita durante más de 50 años la convierten hoy en un reproche casi ilevantable es difícil no concluir que parecemos holgazanes que sueñan y dilapidan alegremente en su ensayo anterior el hombre a la defensiva también Ortega se preocupaba por otro defecto nuestro la falta de autenticidad le dábamos la impresión de ser solo fachada careta sin vivir espontáneo son sus citas mera presencia exterior aunque sea claro que la inautenticidad y la falta de espontaneidad sean rasgos bastante bien repartidos por el mundo sin embargo Ortega los hallaba entre nosotros peligrosamente excesivos en mi opinión las ideas de Ortega sobre Argentina no constituyen su mejor material ya sea por su escaso vuelo o porque mostraban cierta intemperancia pero no quiero ser injusto reconozco que el filósofo español no sucumbió a aquel caprichoso intuicionismo interpretativo del ser nacional cultural o telúrico muy difundido en su época estilo conde de Keiserling también inventor de meditaciones nada de esto pasa con Julián Marías escribió páginas algunas severas sobre Argentina pero desde un fondo de amistad interés y afecto en momentos en que los argentinos estábamos desconcertados su palabra llegaba a tiempo para ayudarnos a clarificar la mirada imaginó a nuestro país como una gran empresa colectiva y quería colaborar en la construcción de allí la coherente continuidad de sus viajes a Iberoamérica no quería no quería descuidar la obra venía para ver acercar el oído recorrer ciudades distantes frecuentar toda clase de gente con una entrega de sí llana generosa y sin límites seguramente Julián Marías fue víctima de nuestras ingratitudes y torpezas de pueblo joven pero ninguna de sus reflexiones se advierte en ninguna de ellas la menor partícula de intemperancia o de orgullo herido le importaba seguir el curso de la vitalidad innovadora de la juventud argentina en ella depositaba su esperanza Marías sabía que nuestro subcontinente estaba dividido en repúblicas de escasa comunicación entre sí unas tentadas por la extraversión europeísta o cosmopolita otras por la introversión nacionalista o indigenista el filósofo español venía a recordarnos la pre-existencia del vínculo hispánico como un gran legado de unión entre pueblos que se reconocen como distintos pero fraternos señaló que sólo una fuerza cultural que une verdaderamente puede fundar y preservar las diferencias imagino la satisfacción de Julián Marías al constatar que su prédica de 40 años fructificó en las recientes cumbres iberoamericanas cuyo rasgo ejemplar es la presencia de la corona española la otra dimensión iberoamericana de Marías es la de su labor filosófica tanto escrita como oral nos enseñó a pensar sin perder la riqueza coloquial de la lengua sacó a la filosofía del aula la volcó en las calles en los periódicos ella asedió los núcleos de la actualidad sin quemar sus alas en el contacto tampoco renunció Marías a los imperativos de la claridad y la coherencia aún en épocas en que la filosofía empezaba a fragmentarse en minidisciplinas códigos herméticos y cedía ya a la atracción del oscuro es cierto un texto ininteligible resultaba atractivo tanto para el autor como para el intérprete el primero el autor no necesitaba esforzarse demasiado porque de esta manera su obra quedaba abierta y polisémica el segundo el intérprete podía dar rienda suelta a su arbitrio imaginativo y vivir la ilusión de sentirse co-creador en medio de esta noche oscura de la filosofía Marías optó por una razón que no renuncia a ser razonable son testimonios recientes sus libros últimos razón de la filosofía y mapa del mundo personal en ambos Marías rescatan magistralmente las regiones que la filosofía había entregado a disciplinas sustitutas la pedagogía el psicoanálisis la psicología la antropología la teoría social el análisis lingüístico siendo de nuevo una cartografía de la vida personal la filosofía recupera su condición de sabiduría esta tesitura del sabio que siempre animó los desvelos de Julián Marías hace que hoy celebremos ustedes en Buenos Aires y yo en Bruselas sus 80 años con la gratitud que se debe al amigo y al maestro y al maestro de respuesta que sirva de acción de gracias a sus palabras tan generosas ha hablado de que yo no he tenido ningún rencor a la Argentina pero como voy a tener yo rencor a la Argentina si lo que tengo es una enorme gratitud la Argentina la Argentina se ha comportado conmigo y aprovecho la ocasión para decirlo con una generosidad ilimitada y he dicho que desde el principio desde el año 1952 y por tanto a través de cambios de generaciones los argentinos de ahora la mayor parte no son los de entonces pero muchos lo recuerdan algunos son los mismos otros han transmitido ecos de aquel primer viaje en definitiva es algo que me sorprende yo he dicho a veces que habría que explicar ese fenómeno y que habría que traer a un sociólogo acompañado de un psiquiatra no lo olviden para explicar este fenómeno la cosa me parece tan injustificada tan inmerecida que me sorprende pero lo pongo en la partida de la Argentina es decir la reacción de la Argentina a mi persona que es muy poca cosa es un dato a favor de la Argentina aunque esté mal empleado el punto de aplicación es erróneo pero la actitud es admirable si yo no reconociera esto sería ingrato pero sobre todo sería absolutamente estúpido y aspiro a no ser ninguna de las dos cosas y esto es una de las razones que me hacen tener esperanza que me hacen tener confianza y cuando yo veo en la Argentina cosas que no me gustan y las he visto y temo que si vivo las seguiré viendo no me deslumbran no me confunden creo que eso es una parte que es una parte del todo y el todo me parece enormemente más valioso yo creo que mi confianza va a ese todo a esa corporación esos grandes cuerpos que son las naciones decía Descartes hay algunas personas por las cuales tengo particular debilidad que siento no haber conocido hay grandes genios que no he conocido naturalmente y no me importa mucho pero algunas personas sí por ejemplo Descartes por ejemplo Cervantes cuánto siento no haber podido reunirme con Cervantes y cenar con él pues bien yo creo que hay ciertas actitudes ustedes saben yo he escrito un libro que se llama Cervantes Clave Española yo creo que Cervantes ha sido un español muy especial pero nadie más español que él y no podía ser más que español y hay ciertos rasgos de la vida española que son cervantinos y cuando España ha sido cervantina cuando España ha sido fiel a lo que Cervantes significaba ha ido por buen camino y cuando se ha apartado de esto ha errado pues bien algo de esa herencia les pertenece también a ustedes hay unas cuantas frases de Cervantes que me parecen conmovedoras y que creo que son válidas él dice hay un verso que repite muchas veces tú mismo te has forjado tu ventura es decir es la afirmación más enérgica de la libertad bueno hay unos versos por cierto Cervantes en la gran sultana dice unos versos que he citado yo solo me parece y no he comprendido como hay un español que no os conozca un personaje le dice a otro español soy sin duda y soylo y soylo lo he sido y lo seré mientras que viva y aún después de ser muerto ochenta siglos dice dice nada menos que eso nada menos que eso pero hay otra cosa que dice es verso y medio con poco me contento aunque deseo mucho también me parece una fórmula perfecta y hay una fórmula más que no es de Cervantes esta es mía pero creo que responde al espíritu de Cervantes digo yo que hay que hacer lo que no trae cuenta ni será agradecido pues bien es lo que deseo que haga la Argentina luego de la respuesta del señor Víctor Mazú escuchamos de parte de Julián Marías el mensaje final de esta conferencia ¿quieren un mensaje final? no era esto bien era esto claro era esto a lo mejor si le enoja pero el mensaje final era esto le tiene como respuesta a nosotros le está bien díale dos palabras les agradecemos a todos su presencia nuevamente señor Julián Marías gracias estamos felices de tenerlo entre nosotros muchas gracias muchas gracias a todos i a a a a a a a ¡Gracias!